La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Corporación Universitaria Remington, su programa de Derecho en asocio con el Centro de Estudios Sociocurídicos Latinoamericanos School, tiene el gusto de invitarlos al IV Congreso Internacional en Derecho Procesal, garantista y constitucional que tendrá lugar en el mes de mayo en la Ciudad de Medellín con sede en la Corporación Universitaria Remington. Este Congreso que dentro de sus actividades académicas viene acompañado de un curso también internacional en estrategias de litigación ante tribunales internacionales es sólo una más de las innumerables apuestas que URI Remington en conjunto con el Centro de Estudios Sociocurídicos Latinoamericanos viene haciendo en buena manera y en buena hora por el enriquecimiento de la comunidad jurídica latinoamericana. Esta es una invitación muy especial para todos ustedes quienes han venido acompañando este proceso tanto de School como de la Corporación Universitaria Remington, tenemos una invitación para que participantes de toda Latinoamérica interesados en los temas tanto procesales como constitucionales vengan y participen en nuestro IV Congreso, un Congreso que va a contar con más de 25 exponentes internacionales, un Congreso donde se trabajará intensamente sobre las distintas posiciones con relación a la teoría general del proceso y el derecho procesal garantista y constitucional. Tenemos importantes exponentes internacionales como el profesor Antonio María Lorca Navarrete, tenemos ponentes de Latinoamérica muy destacados como el profesor Guido Águila Graos, tenemos al profesor Claudio Palavecino, tendremos a Luis Alberto Canales, a Henry Saza, a Dionisio Rodríguez, a una serie de participantes de Latinoamérica que han fortalecido mucho el ejercicio académico. Es una oportunidad también de reencontrarnos entre colegas latinoamericanos y por eso estamos muy agradecidos con la aceptación a este importante evento. Las citas en Medellín donde estaremos a partir del 10 y 11 de mayo en nuestro Congreso y del 7 al 9 en el curso internacional de estrategias ante tribunales internacionales. Recuerden que la invitación incluye no solo el Congreso Internacional en Derecho Procesal Garantista y Constitucional sino la tercera versión del curso de litigación ante tribunales internacionales. En esta ocasión tendremos nueve profesores internacionales expertos en el acceso a diferentes jurisdicciones internacionales. Trabajaremos Corte Interamericana de Derechos Humanos, litigación ante la Corte y manejo de prueba electrónica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el tema de derecho deportivo con acceso al Tribunal Internacional de Arbitraje del Deporte, tenemos el tema de marcas y patentes con Acuerdo de Madrid y a la vez tenemos el tema de litigación en derechos humanos. M siguen los partenos de Tucumán, oppos ketentes en arte, sus equipos, acto de consciencia entre los trabajos y還Х 열�ieron pertene- Gotham se look a ello. El tema de la Corte interamericana de Derechos Humanos, importantes de arte startup económica para Ret basement, aplicar acc resolver 15 emendio, conforme de LA ANDERchos Humanos y desempeño entre estas efectmas y deicles dos primeises secundollyentes. Corte interamericano cuando conoces los Gracias.